Muchísimas gracias Justo Velázquez, así es como lo adelantabas, la presidenta nacional del Partido Liberal Constitucionalista María Aide Ozuna anunció este lunes lo que fue la pérdida de afiliación del Partido Liberal a la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán. Cabe destacar que con la pérdida de afiliación al partido Rojo Sin Mancha ya deja de pertenecer al cargo de vicepresidente del PLC, la señora Flores. Que no reconozca las autoridades del partido y más cuando la hace públicamente, adquiere la posición de máxima sanción dentro del partido y como es público, lo que ella reiteradamente ha hecho en los medios de comunicación de que María Aide Ozuna, después del 28 de septiembre del año pasado, que el Consejo Supremo Electoral dio la resolución donde dice que María Aide Ozuna es la presidenta y representante legal del partido, entonces se le aplica esta sanción a María Fernanda y pierde su condición de afiliada al PLC así que ella no puede ni hablar en nombre del partido, ni proponer en nombre del partido. Por supuesto, algunos diputados del PLC se referían a esta situación y afirmaban que los estatutos del PLC son claros en cuanto a lo que es el expulsar del partido directamente a uno de sus integrantes. Hay causales muy específicas que deben de cumplirse, por lo tanto, habría que revisar si Flores violentó estas causales y finalmente podría o pudo ser expulsada como se dio el día lunes. Las faltas se dividen en faltas leves y graves. Para perder el derecho como afiliado tiene que ser una falta grave. Entonces, entre esas está denigrar a las autoridades, vilipendiar a las autoridades y no estar al día con su aporte del 5% que mandan los estatutos para los que desempeñen un cargo remunerado en el área pública, pues en la hacienda pública. Por supuesto, a Flores también ya se le había quitado en meses anteriores lo que fue su condición de diputada por el partido Rojo Sin Mancha en la Asamblea Nacional. Esta movida también fue promovida, en este caso, por la presidente del PLC, María Aide Osuna. Con esta información nosotros, pues, continuamos. Les tenemos más noticias. Acá en NotiVoz, información responsable.